Un día más Un día más Y yo solo quiero Vivir en una eterna novia La idea de los niñáticos siempre ha sido No solo algo musical, sino transmitir un mensaje Y sobre todo, traspasar un valor al que lo escucha Y hacer un poco sentir y emocionar a la gente ¿Cuál es el tema? ¡Ay! ¿Qué haces nada aquí? Entonces ha resultado muy fácil El poder trabajar con estos dos niños de infantil Y muy emocionante también, ¿verdad? Porque preparamos el atrezo, el vestuario El pañuelo mismamente que se ve en el vídeo Bueno, a nosotras todas las cosas Nos ha encantado En mi casa es la música que más se pone durante Navidad Y me parece bien que todos los años se haga el colegio un villancico Chicos, saludadme con la mano ¡Hola, chicos! ¿Va todo bien? No, no es más, hermano Vamos, un poquito fuera de tiempo, pero... ¡Bravo, bravo! Hay un abrazo ahí ¡Migel! Hay un corazón Pues tú te das cuenta Como varios rasgos, pues la empatía, el compañerismo El estar ahí al pie del cañón ¡Para luego, ¿verdad? Por un día más Repetimos Por un día más Bueno, el villancico que hacemos todos los años Es un trabajo en equipo Un equipo muy grande en el que la cabeza es don Manuel Que nunca nos dice que no a nada ni a ninguna de las ideas que tenemos para hacer cualquier cosa Se involucra al máximo Luego el equipo sigue con un capitán de barco que es David Que David es el que todos los años crea el villancico Lo compone, tiene las ideas Por un día más Este villancico tiene una letra muy bonita Y además hay muchas acciones empáticas Y luego, pues, ya los marineros Somos primero vosotros, por supuesto Que hacéis una edición y unos vídeos estupendos Sin esos vídeos El villancico tendría la mitad de valor del que tiene Y luego el resto de la comunidad educativa Tanto profesores Como alumnos Como familias Que se han implicado siempre En el villancico al máximo Y es, como digo Un trabajo de un equipo muy grande Que lo hacemos con toda la ilusión Y con todo el cariño Durante todas las navidades de todos los años Y yo solo quiero un día más Y de forma de los soldados Vamos a hacer el primer dato ¿Vale? Bien, de mochilas ¿No, Oscar? Con mochilas, ¿no? Sí, con mochilas Con mochilas Por un día más Los villancicos del Colegio de Leones Los escuchas tú en casa con tu familia Sí, sí los escucho Y se me queda la canción Porque me parecen muy divertidos Porque los puedes cantar con toda tu familia Y te diviertes mucho al cantarlos El villancico del Colegio de Leones Tiene que ser algo más que lo tradicional Entonces siempre es un villancico Que trabaja unos valores Son los valores que queremos inculcar Día a día en nuestros alumnos en el colegio Y esos valores son muy importantes Para toda la comunidad educativa del Colegio de Leones Por un día más Y es lo que queremos trabajar Y lo que hacemos todos los años Al hacer el villancico navideño del Colegio de Leones Te la piden siempre en los últimos minutos de clase Te dice Neva El villancico que todos queremos escucharle Y te vas a la cama por la noche Y sigues con la melodía Y te duermes pensándolo Y no sé Son días que son muy bonitos aquí en el colegio La historia que cuenta también me gusta mucho Os lo ponéis así en la frente Como su mujer es un piata Exacto Él os lo va a explicar Como que se está enseñando Luego vamos a hacer ya las tomas De cómo os las ponemos El triángulo tiene un lado más largo que el otro Tienes que coger el triángulo largo El lado largo No te la veis como bueno, ¿no? ¿Tú cómo crees que va a acabar la historia? Yo creo que va a acabar bien Y la niña se va a recuperar ¿Dónde está? Todo nuevo sí que es Muy bien Y tú, Carla, ¿cómo crees que va a acabar? Bien Eso, gracias Y sobre todo enhorabuena Vale, os habéis portado genial Y habéis contribuido Hacer este día así lo tan bonito Que ya veréis Cuando lo mostren todos, Karen y Mónica Lo precioso que es Os vais a ver ahí Así que enhorabuena a todos Y muchas gracias Un aplauso para todos Por un día más ¿Tú crees que cuando una persona se siente mal Si la ayudamos y la apoyamos Se puede sentir muchísimo mejor? Sí, porque si por ejemplo Yo en el patio me rompo una rodilla Mis amigos me vienen a ayudar Por un día más Entonces hace que yo me sienta mejor Por un día más Cuando ayudas es una forma de decirle a alguien Que tiene alguien más con quien confiar Por un día más Nuestro principal propósito es hacer No solo un evento entrañable en torno a la Navidad La celebración de la Navidad Sino una reflexión Invitar a una reflexión personal La abuela Tú eres el abuelo, ¿no? Yo soy la abuela Y ahí está la niña La niña tenía que estar próxima a la abuela Venga, va Y ahí están los padres Pues es de la suegra, ¿tás? Bueno, un polémico da un beso Y estoy muy joven, estoy rígido Exacto Es un poco difícil Porque tendrás que buscar Algo que rime Algo que suene bien En el biencirco Por un día más Te haces daño Te atienes a algún problema Y tus amigos te ayudan Yo creo que te sientes mucho mejor Por un día más Lo que más me ha gustado Es que nos hemos En este biencico Nos hemos centrado Como más en la parte de solidaridad Empatía Por un día más Hay que preparar todos los adornos de Navidad Preparar lo que hace falta Nos comentáis qué se necesita Qué material Pues si alguna cosa Pues ponerlo un poco Como el escenario Que necesitéis que se ponga Y entonces, bueno Pues ahí entra en juego Muchas personas Nos ayudamos entre unos y otros A hacer todo esto Y nada Y luego esperando a que lleguéis Para ver si está todo correcto Este todo bien Y nada Y que salga todo fenomenal Algunos son tus abuelos Son personajes Son piezas de tus abuelos De verdad Pues entonces tú dices Pues tú dices Pues ella dice el príncipe Feliz de vida a todos Feliz de vida a todos Y tú dices Y yo digo Por otros 50 más Vale Por otros 50 años más Juntos Por otros 50 años más Que siempre os ha gustado Cerrarlo Pues miráis, ¿no? Sí O sea, nos ha pasado Ay, qué alegría Cámara, cámara 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 Mira ahí Ya la tuvo a cocha Ella a cocha Y ya está Y de aquí La mano La mano Y de aquí ya Sus manos Esto del hospital Pasaría Es muy que me emocionó Yo creo que este villancico refleja un poco En los valores del colegio leonés Que realmente pues son muchos Eso, el compañerismo, el amor El estar siempre ahí La empatía con ciertas circunstancias Me parece que el villancico refleja Ese deseo que te quedan de viento A las familias De poder salir aquí Y poder tener un día más Por un día más Tener un día más ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes una cámara? Tú al making up, ¿no? No es el... Me pedí un día más Sin guerras Sin conflictos Llevándonos bien entre las familias Un día más Porque no sabemos qué va pasando Ya te digo Se me pone a componer Y se hace el envidio Pues el nuestro villancico es Es marca Es cole Es familia Y además No es solo nuestro Es de León Y es el inicio de la Navidad Si nuestro villancico No empieza la Navidad Ni siquiera en televisión Por un día más ¿Por qué? ¿Has un segundo? No, no, no No, 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 no No, no, no Pasión El villancico es un reflejo De lo que es él Entonces Pues él es un hombre muy cariñoso Es muy sensible Está siempre Como te vea con algún problema Se vuelca Entonces lo transmite En cantidad de cosas En este caso En los villancicos Hola chicos Por un día más Por un día más Y después La siguiente pregunta es Por un día más Pido un regalo Que estés a mi lado Eso sí que es Navidad Por un día más Sabes que tienes preparación de Navidad Evaluación Y el villancico Y estamos todos como ¿Cuándo es? Lo has dicho ya ¿Cuándo empezamos? Por un día más Y luego vernos Pues nos encanta Nos gusta Porque bueno Pues es un algo Que queda ahí Y después se lo mandas A todos los familiares Todas las amistades De donde sea Por un día más Y yo por ejemplo En mi caso Mi gente Lo usa Para felicitar Luego a otra gente Y bueno Les ilusiona Y esa gente Verla ilusionada Con algo de mi colección A mí también me gusta Mucho Por un día más El que la compone Es un profesor del colegio Que se llama David Y el que la canta Una alumna Que también es del colegio Que se llama Eva ¿Tú qué le preguntarías? ¿Qué querías saber? Por un día más Vale Y ahora entra Le ves De reojo Ala Y pasa Ala ¿Qué haces aquí? Por un día más Ven conmigo ¿Quieres venir a ver la clase? Que hay una empresa súper chula Que hay una clase aquí ¿Hay una clase aquí? Tú bajas Te canzas Y dices Vale Yo solo quiero Un día más Acción Me va ayudando A lo largo de los cursos Y pues al final Pues nos Hacemos felices Yo creo que el amor Pues sirve para la vida Porque si no Pues si no Pues te sientes muy solo Y necesitas compañía Para que te alegre Y pues te pueda ayudar más Por un día más Bueno chicos Ya hemos acabado Muchas gracias Cuando se hace el villancico Estamos todos representados En este villancico Podemos salir físicamente O no Pero estamos todos Todos En nuestra vocación Como profesores En nuestra vocación Como gente de la limpieza Como gente de la cocina Como todos los que Participan En la labor educativa Del colegio Somos Somos uno Somos uno ¿No? Nos preocupamos de nosotros Nos preocupamos de los problemas Que pueda tener Cualquiera de nosotros Y por eso Por esta unión Ha hecho que el colegio de MES Sea tan grande Porque el colegio de MES No es solo un colegio Sino que es una entidad Es una entidad Llena de gente Que se quiere Y que rema En el mismo sentido Y yo solo quiero un día más Cuatro manos Recordamos tus mejores momentos Tus mejores momentos MES ¿MES En los Opinor ¿MES